Bien, siendo las 8 y 5 de la tarde, con 5 minutos de demora, vamos a comenzar el pleno ordinario del mes de febrero. Como siempre, vamos a guardar un minuto de silencio por las mujeres que han sido o que han padecido algún tipo de violencia, maltrato, a manos de sus verdugos, de sus agresores y también incluso la muerte, llegando a la muerte, y también por esos vecinos y vecinas que murieron a causa del COVID. Gracias. Muchas gracias. El primer punto que llevamos en orden del día es la declaración institucional del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Deduzco, porque la declaración institucional que se ha acogido para traer aquí esta noche al pleno es la de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es donde están todos los partidos, todos los políticos que estamos hoy aquí. Deduzco que la harán de ustedes, así también hacer la nuestra. Si os parece bien, la vamos a pasar a la concejal de Igualdad para que la explique. Hola, bona nit. Com bé ha dit el senyor alcalde, com és habitual, agafem la declaració de la Federació Española de Municipios y Provincias, que aquest any diu així. Han sigut molts els avanços aconseguits, però persisteixen les desigualtats, la discriminació i la violència a les dones pel fet de ser-lo. Davant d'aquest fet, no és comprensible ser neutral. El 8 de març va ser proclamat el Dia Internacional per esdreix de la Dona per l'Organització de les Nacions Unides l'any 1975. Des d'aleshores, és un dia de commemoració dels avanços que hem aconseguit al llarg de la història i de la reivindicació del que ens queda per aconseguir en matèria d'igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida. És indubtable que Espanya és referent en matèria d'igualtat. El nostre marc normatiu és exemple per a molts països que ens reconeixen la ferma defensa dels drets de les dones situant-nos al cap de l'Índex Europeu d'Igualtat. Aquest any tenim la necessitat d'afiançar tots els avanços aconseguits, deixant de costat el soroll que pretenen fer alguns sectors al sentir-se amenaçats en els seus privilegis adquirits per la societat masclista, amb uns valors on el paper de la dona en general i al llarg de la història ha estat ignorat i infravalorat. No hem d'oblidar els col·lectius vulnerables on les dones es troben en situacions de discriminació múltiple per ser dones i per tindre una discapacitat, ser d'una raça o etnia concreta, tindre una determinada edat o viure i treballar fora de les grans ciutats o dels nuclis de població. En aquest sentit, tenim en compte les dones del món rural i el seu paper fonamental en el desenvolupament d'actuacions relacionades amb la lluita contra la despoblació i el repte demogràfic. En l'aspecte laboral, veient les dades dels diferents indicadors, com ara treball, ates parcials, salarials, sectors productius, carrera professional, les condicions de treball de les dones són pitjors que les dels homes, tenim poca presència en determinats sectors professionals i en càrrecs de direcció empresarial. Fins fa uns anys, el pensament generalitzat era que la violència contra les dones era conseqüència d'actituds individuals i de l'àmbit privat. Gràcies als avanços conquerits i a la major visibilització i sensibilitat per part de la societat, s'ha aconseguit situar al centre de les preocupacions en categoria de problema social, amb l'obligació de donar resposta immediata des dels poders públics. Les violències masclistes constitueixen la cara més fosca de la desigualtat. Des de l'àmbit local hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària, que garantisca els drets de totes les persones, així com la participació activa a la vida laboral. Aquests compromisos s'han desplasmat en el disseny i la gestió de les polítiques locals que es converteixen en les nostres societats en els motors de transformació. És per això que els governs locals, reunits a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i proposem intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades per fomentar l'ocupació, l'empoderament i l'educació per a la igualtat d'oportunitats, incorporar la perspectiva de gènere en tota l'activitat local i establir una coordinació adequada entre les diverses àrees dels governs locals, actualitzar els sistemes i protocols d'actuació en el desenvolupament de les polítiques d'igualtat en coordinació amb totes les entitats implicades, plantejar sistemes de recopilació de dades desgregades per comprendre i abordar les desigualtats per sexe, ja que en la seu anàlisi podem oferir una resposta apropiada i eficaç, ampliar el sistema d'atenció a les víctimes de totes les formes de violència masclista en el marc de les nostres competències, avançant en la millora dels sistemes de detecció temprana, situant al centre de totes les mesures els drets de les víctimes i el seu empoderament, i atenent al reconeixement del dret de reparació de les víctimes. I, finalment, sumar-nos i convidar a tota la ciutadania a participar en els actes organitzats amb motiu del 8 de març, així com a aquelles accions i iniciatives que reivindiquen la igualtat i contra la violència de les dones. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, com he dit abans, és una declaració institucional que portem tot i totes a aquest plenari. Vol fer algú alguna intervenció? La donem per aprovada directament? Us pareix bé? Moltes gràcies, però no l'invitat. Passem al segon punt, de l'on del dia, que és l'acte de sessions anterior, l'acte ordinària. Hi ha alguna coseta que volen afegir? Algún dubte? La donem per aprovada? Sí, nosotros felicitar porque hemos visto que ya se está implantando la videoacta, la hemos podido comprobar, y la verdad es que agradecer el poder utilizar las nuevas tecnologías en el tema de las actas. Simplemente una sugerencia, cuando pone a que se vota, no sé si se podrá hacer, pero no se visualiza el voto de todos. Aunque es cierto que en el acta se recoge expresamente lo que vota cada uno. No sé si a lo mejor se puede planificar y cuando se proceda a la votación, el plan no sea que se visibilice todo el pleno. Creo que es, por todo lo demás, perfecto. O sea, también yo creo que era felicitar públicamente. Muchas gracias por su felicitación. Bien, seguimos. Control de la actuación de las obras de gobierno. Resolución segra de la número 186, finza o sens... ¿Sinsens 33? ¿Eso es, Regina? ¿533? Sí. ¿Ah? Vale. Muchos decretos. Vale. Bueno, pues de la 186 a la 533, así como también las actas de junta de gobierno de la 3 a la 6. Señor Mateos. Sí, muchas gracias. De las dos primeras juntas de gobierno no tenemos ninguna pregunta, pero de las dos últimas, de la M5 y la M6, sí. De la M5, en el 2.1, en el contrato menor para la redacción del proyecto de la destrucción, esta de la zona verde que hay detrás de la EPA, nosotros cuestionamos la compatibilidad del uso que se le pretende dar con la compatibilidad urbanística y los usos permitidos por parte de esa parcela. Entonces, como a fecha de hoy, solamente vemos el contrato menor. Y también es cierto que la consulta pública que se ha hecho de la modificación puntual para el tema del centro de salud se circunscribe al ámbito de la superficie y no abarca esa parte. Entonces, nuestra pregunta es si es compatible ese parking que se pretende ahí homologar con el uso de la parcela. y sí que nos gustaría que se nos aportase un certificado urbanístico de la parcela con los usos permitidos. Lo vamos a pedir también por registro de entrada, pero bueno, también en relación al punto comentarlo. Y luego, de la Junta de Gobierno, la M6, tenemos dos puntos. En el 2-1 volvemos a tener una segunda ampliación de plazo por el tema de las obras de la habilitación de la pista deportiva para básquet en el pabellón. Y a nosotros nos preocupa que hicimos una ampliación de plazo inicial. O sea, la obra se adjudicó por tres meses. La ampliación de plazo tenía que haber finalizado el 5 de enero y se amplió al 5 de febrero la primera ampliación y ahora nos vamos a una segunda ampliación hasta el 5 de marzo. Claro, nosotros creemos que una obra no puede duplicar el tiempo previsto de lo que teníamos en la obra y más cuando hacemos una primera modificación ampliamos un plazo y volvemos a ampliar otros dos meses más hasta el 5 de marzo. Con además el añadido de que se nos dice que lo que ha motivado ha sido las lluvias que se han producido a mí que me digan qué lluvias son las que se han producido en este tiempo y las heladas el tiempo que no se ha podido hormigonar cuando es cierto que es ahora pero creo que la pista ya está ejecutada toda la solera entonces nosotros dado que señor alcalde usted es el responsable de las obras sí que nos gustaría una respuesta porque creo que hay muchas expectativas con esa pista de básquet y al final nos estamos yendo al doble del plazo y ya no sabemos si cuando se adjudicó se tuvo en cuenta que a una empresa se le podía permitir el doble del plazo de lo previsto para ejecutar las obras y luego en el punto 2.2 referido al contrato menor de redacción del anteproyecto de la implantación del sistema viario de carácter estructural y primario de la zona industrial entiendo entre Alcácer Beniparrey y Picasen no Alcácer Beniparrey y Silla vale nosotros nos gustaría que se nos concretase un poco más cuál es el objeto de este anteproyecto porque teóricamente nosotros estamos de acuerdo con el convenio y el compartir esfuerzos y trabajo entre los tres municipios pero no sabemos por qué es anteproyecto y no es proyecto y nos gustaría saber si esta fase del anteproyecto tiene un objeto concreto de participar en alguna subvención o algo o no sí empezando por el final señor Mateos creo que esto ha salido en todos los primeros uno detrás de otro recordar de memoria obviamente decirle que esto incluso se ha contratado no sé si usted estuvo en la anterior reunión que tuvimos de portavoces o esos miembros que pertenecen al comité de seguimiento de NEXT de proyectos europeos en el cual presentamos cuál era aquel proyecto o anteproyecto que era mejor para las tres poblaciones y que realmente cubría las necesidades de los técnicos y políticos que creíamos que era lo mejor para las tres poblaciones en base a eso pues les hemos pedido a esta empresa que nos haga el anteproyecto para luego después por supuesto irnos con ese anteproyecto a cualquier entidad supramunicipal bien sea al Estado o bien sea al Estado o nacional o bien sea al autonómico o bien sea Europa para solicitar la ayuda pero de eso va estamos hablando siempre de lo mismo de eso va no ha sido una elección o una decisión tomada por el ayuntamiento de sí ha sido una decisión tomada en conjunto por los tres ayuntamientos por el proyecto que más podía unir o aunar todas nuestras necesidades más está más centrado en el tema de movilidad igual creo que usted no vino la vez este no el anterior no vino porque no le llegó la convocatoria de proyectos europeos de la reunión y ahí se explica absolutamente todo respecto al tema de la motivación que puede tener o que puede conllevar a retrasar las obras del básquet pues están si hay tres aplazamientos están los tres perfectamente motivados por parte del técnico no del que le habla que le habla es un político el técnico dice que no es posible continuar la primero por lluvia después por hay otra también que es de material deportivo hay otra que se queda también la primera cuando salen los dos lotes uno es de material deportivo y creo que se queda se queda fuera de concurso vagamente le digo pero están las tres perfectamente motivadas por el técnico yo ahí no puedo decirle nada más y usted lo habrá leído estamos hablando de las tres pistas de básquet que acabamos de hacer y usted dice que hay tres retrasos bueno dos pues dos entonces si están los dos motivados pues cada uno de ellos lo podrá ver usted ahí el motivo por el cual se ha tenido que retrasar está motivado está avalado está aprobado y lo bueno de todo esto señor Mateo es que muchas veces lo que pasa es que no hay dinero o tenemos que incrementar gasto y no se ha incrementado gastos con el mismo que se hubieran podido terminar antes por supuesto antes estaríamos disfrutando hoy mismo sin ir más lejos hoy mismo hemos ido y están ya pues dentro de poco ya podemos utilizarlas ¿vale? respecto al tema que usted comentaba de no me gusta la palabra que ha dicho es un poco pillo la destrucción ¿no? lo he cogido lo he cogido y lo he notado no se va a destruir nada mira señor Mateos pasese usted por allí y verá como los los pinos los abetos los árboles que están están totalmente infectados de una plaga que existe y tenemos que talarlos todos vuelvo también le digo que el motivo por poner el parking ahí no ha sido por ese sino que además pues tenemos que deshacernos de ese tipo de árboles porque tienen su documento y su informe de los técnicos en los que nos dicen que efectivamente pues tenemos que talarlos porque si no se van a contaminar el resto de árboles que hay en la avenida hecha un primer entonces lo que queremos hacer ahí es un parking usted lo que dice es necesito un informe un certificado en el cual me diga que el suelo dotacional en el cual está puesto ese jardín puede ser susceptible poner un parking lo voy a solicitar por escrito efectivamente pues lo tendrá que dar el técnico pertinente en su día cuando yo hice la consulta porque esos fondos van a venir del plan de inversiones de diputación los técnicos me dijeron que sí que se podía y yo como político pues tomo decisiones respecto a lo que me comentan los técnicos por lo tanto a priori sí que se puede también le digo que al lado en el que hay por lo que usted va que es donde va el futuro centro de salud que es donde estamos haciendo ahora la consulta en la cual usted puede alegar todo lo que usted quiera es un suelo dotacional que es de cultura y de deportes y efectivamente tenemos que hacerlo de salud pública ¿vale? pero yo creo que eso es porque tenemos que hacer un espacio en el cual salud pública no lo tendrá que ceder y lo otro es nuestro entiendo ¿eh? entiendo pero bueno haga usted la solicitud y se le dirá el motivo por el cual se puede hacer ahí un parking señor Sánchez Sí, buena nit Sí, anaven a la mateixa línia les preguntes porque es cierto que se están produciendo retrasos en la entrega de las obras y la mea pregunta como que he visto que ya se ha retornado el aval a la empresa que está haciendo las pistas de básquete anaba más a la línea de saber que después de seis meses de retras creo que se haya devuelto el aval ¿verdad? es imposible no se puede retornar un aval sin ser recepcionado y después de un tiempo pues tú obra y chismal La pregunta sería cuánto es pendiente tancar las obras y abrir las pistas ya a l'ús de público de las personas y del club Gracias por la pregunta si la conteste o vol seguir usted hablando y después le conteste lo que usted quería Volía también preguntarle porque sí que voy a asistir a la reunión donde se hablaba de las ayudas Next Generation usted va comentar que ya hubo un retras también en el acabat y se n'anava a prorrogar el programa no veig en las resoluciones la instalación de las plaques fotovoltaicas del mercado la instalación y la obra entonces volía saber Sí, además están ya recepcionadas lo que pasa es que dese cuenta usted si ve exactamente de qué va el proyecto Next del mercado municipal y calles adyacentes tiene alrededor de 12 o 13 puntos por lo tanto como está segmentado en varios puntos uno de ellos el que usted dice de las placas están incluso hasta recepcionadas es decir ya están en funcionamiento ¿de acuerdo? respecto a lo que usted decía de las pistas de básquet le respondo que hoy mismo pueden estar abiertas pero hemos decidido dejar un par de semanas más porque ahora vienen vienen las fallas y vamos a esperarnos para que se seque bien el producto y no tengamos una desgracia porque la verdad es que ha costado mucho tiempo como ustedes bien saben y prefiero prefiero esperar pero dentro de un par de semanas podremos disfrutar de ellas ¿vale? porque al final lo que entendíamos cuando hicimos el parking denominado parking es que lo que tenía que ser es un parking acorde a la zona es decir lo que no queríamos es un parking con un camión un volquete tirado ahí de gravilla y ya está entonces lo que vamos a hacer es un señor parking y déjeme permítame la expresión un parking que hemos puesto 113.000 euros para ejecutarlo por lo tanto que creo que va a ser un parking acorde con sus árboles y con sus espacios que tiene que tener un parking acorde a la zona donde realmente Noble se va a poner por lo tanto lo que le puedo decir es que no vamos a hacer esa consulta ciudadana vamos a hacer el anteproyecto luego lo presentaremos a los ciudadanos para que hagan alguna mejora si quieren pero va a estar bien dotado y va a ser un parking permite la expresión bastante bonito ¿vale? Señor Ventura Sí, muchas gracias por la nuestra parte como hemos comentado en alguna otra ocasión pasaremos para los diferentes departamentos para preguntar sobre algunos decret y los acords de los actos tan solo sí que quería preguntar por un en concret que sería la resolución 250 del 27 de gener en el que se autoriza la instalación de diferentes activitats de la fileta con la fila de San Sebastián la pregunta es la autorización espera que se pudieran instalar los 3 días de la fila ¿vale? los 3 días de la fila pero la resolución es posterior a los días de la fila que es del 27 de gener la pregunta es la que es de Villasua gracias no le puedo contestar en estos momentos es decir es algo muy técnico y con temas de seguridad yo le agradecería que hiciera la consulta a los técnicos pertinentes si quiere se lo hago yo no tengo ningún inconveniente pero en estos momentos no se lo puedo contestar porque no tengo el expediente ni tengo tampoco para contestarle ¿de acuerdo? le agradecería si usted quiere la solicita a los técnicos y si quiere y si no se lo hago yo ¿lo solicita usted? vale gracias bien pues pasamos terminados los puntos del control acabados expulsos del control de la actuación de las horas de gobierno pasamos a los asuntes de las horas del día a tratar y de debate y el primer de suporte 2023 observéis y ya que usted también está en la mancomunidad ¿no? fem la pregunta de por qué no os asumís preparar de la mancomunidad pues como digo la segunda palabra mancomunar servéis y este sería el seu cas ¿no? le respondo se está haciendo un buen trabajo desde la mancomunidad la verdad es que estoy muy orgulloso de pertenecer a la mancomunidad si como los cincuenta y tantos sí pero no en el pleno me refiero al pleno me refiero a miembros de la mancomunidad luego somos veintitantos en el gobierno somos de todos los partidos políticos y estoy orgulloso le voy a decir porque el otro día aprobamos el cuarto presupuesto de la mancomunidad por mayoría absoluta de todos los partidos políticos y es un ente que funciona muy bien le tomo el guante le recojo el guante y le agradezco su aportación pero se están haciendo infinidad de cosas y es lo que pasa siempre no hay suficientes recursos humanos o mecánicos para poder hacer todo lo que nos gustaría desde todos los ayuntamientos pero sin ir más lejos ahora lo último que se ha hecho desde la mancomunidad que ustedes saben es mancomunar el servicio del ADN de los perros de hacer el control de hacer el análisis y posteriormente pues entonces lo que podemos es denunciar a todos aquellos que no recojan las veces en las calles eso se ha hecho desde la mancomunidad se está haciendo un ingente trabajo desde allí pero le cojo el guante sí se podía hacer perfectamente la mancomunidad pero he querido decir que también hay muy buen ambiente está trabajando muy bien y es un ente que funciona la verdad es que perfecto alguien quiere hacer una pregunta respecto a este sí la pregunta manifestant que estem d'acord amb el conveni la pregunta és saber derivat d'este conveni en el que els tres ajuntaments posen en marxa curs de monitors i monitors de temps lliure voldria saber disculpa disculpa Raquel bona nit el cost és de 130 euros si ho tens al conveni no està previst ningun tipus d'ajuda perquè ja sí de fet el preu és dels més econòmics que tenim a la comarca i me costa que el treball està molt ben fet per part dels tres ajuntaments però sí el cost és 130 euros no recordo la pregunta que m'haurés fet l'altra vegada però ho tindré en compte moltes gràcies alguna pregunta més passem a la votació vot a favor entenem que per unanimitat moltes gràcies el següent punt de l'ordre del dia és la declaració de compatibilitat de persones funcionari no vaig dir el nom no necessari però això és un funcionari de la casa que demana la compatibilitat per a poder treballar per a poder treballar en altre lloc i el que duem en aquest punt en síntesi és autoritzar la compatibilitat de l'empleat municipal X amb desenvolupament del lloc com a professor associat en 8 hores i segon la present autorització no suposa modificació en la jornada laboral de l'interessat i es condiciona el seu estricte compliment volem fer alguna pregunta al respecte donem per aprovat unanimitat sí moltes gràcies ara és el rendiment d'informació i execució pressupostària del quart trimestre donar compte el període mitjà de pagament donar compte i la morositat donar compte senyor cuenca senyora interventura de acuerdo com itali es expuso la comisión de hacienda respecto se ha rendido la rendición trimestral de la ejecución del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 que si bien arroja datos ya aproximadas a la liquidación no son los de esta puesto que todavía nos ha cerrado y estamos todavía haciendo algunos ajustes así y todo pues se ha rendido al ministerio de hacienda los datos de donde se desprende el siguiente informe de evaluación una previsión de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de menos 893.104,76 euros la deuda viva al final del periodo se sitúa en 3.407.923,81 y el gasto computable a efectos de la regla de gasto se sitúa en 15.970.954,23 que supone respecto al gasto computable de la liquidación del 2021 un aumento del 27,49% esto hay que entenderse también en el contexto de la suspensión de las reglas fiscales que todavía está vigente y por tanto el no sometimiento en caso de que se confirme el incumplimiento de esta idea presupuestaria y de la regla de gasto al preceptivo plan económico financiero respecto al periodo medio de pago del cuarto trimestre del 2022 se ha rendido en un plazo de periodo medio global del ayuntamiento y del conservatorio de 23,30 días por tanto inferior a los 30 días estamos en cumplimiento y la morosidad pues también también hemos cumplido eso respecto al primer punto deduzco respecto al primer punto está hablando del 4.3.1 de todos vale entonces estamos hablando del 4.3 entero de acuerdo quiere usted intervenir o primero preguntas alguna pregunta al respecto no alguna intervención no sí señor Ventura sí moltes gràcies bé farem una xicoteta valoració respecte a la informació pressupostària del quart trimestre del 2023 encara que com s'ha adelantat per la interventora no són les dades definitives donat que falta fer alguna alguna just d'eixes dades per lo que s'ha informat en qualsevol cas de moment tindríem un dèficit de 893.000 euros al finalitzar l'any que pareixer que este dèficit se va reduir después dels ajustos que se tenen que fer farem la valoració per tant quan disposem d'eixa informació i sí que volguer remarcar que al final durant el 2022 s'ha incrementat la despesa significativament perquè suposa un increment de més de 3 milions d'euros en un increment del 27,49% com ha dit la interventora i per una altra part respecte al període de pagament on efectivament els deures que se complixen el pla dels 30 dies no és tant això per la informació que hem pogut veure en l'informe de la interventora a 31 de desembre es van quedar per pagar factures per 1.230.000 euros i per tant encara que s'ha complit en el període mig de pagament que està molt bé però que a pesar d'això encara es quedaran més de 1.200.000 euros de factures pendes de pagament gràcies 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 alcalde Bé no són factures pendes de pagament sinó que estan dins del període de pagament encara estem parlant de liquidació quan uno té 23 dies de pagament jo pense que he de estar content perquè esteja el període mitjà de pagament i al final quan se liquida el pressupost veurem quin és el període mitjà de pagament en el qual només un dels trimestres hem estat fora de plaç per 3 dies però va ser el trimestre que pagàrem incorporar el remenent i pagàrem el milió d'euros d'Hidraqua si si me recorden mire quan uno parla d'estes qüestions señor Ventura diu que estarem en estabilitat pressupostà de 800.000 euros encara que falta liquidar i de més això no és cert és a dir l'Ajuntament no té ara un remenent negatiu de 800.000 euros perquè jo l'aseguro que remenen que s'aprovarà serà molt inferior als dels últims anys però serà positiu simplement és que si les regles fiscals se suspenen és perquè quan vostè incorpora un milió o 86.000 euros per a fer inversions com paren fer l'any passat incorpora un milió d'euros per a pagar el tema que venia que venia des del 2006 d'aquest any evidentment creen estabilitat i això són els 2.000 o 6.000 euros que se'n gasten més en regla de gasto per això quan se suponen les regles fiscals és per a fer aquest tipus d'activitats si no no podríem seria impossible seria impossible però li vaig a dir més això és un dato que li va agradar perquè com vostè decideix suposo que li agradarà sap que el primer metge de pagament està superat per al 60% d'Ajuntaments d'Espanya perquè clar incorporar el remenent gasten més diners tarden més en pagar i més nosaltres hem aconseguit de 4 trimestres pagar en 3 en regla i el període de l'any serà positiu per tant crec que són uns números molt bons per a la quantitat d'inversions i de diners que hem pogut executar és una situació complicada on Europa sorprèn de regles fiscals Espanya les s'aplica si no no podríem fer-los d'altra forma vostè té uns estalvis en el banc pot gastar-los perfecte si suma els estalvis a lo que vostè se gasta normalment la seua regla de gasto apucha un 27% evidentment però si no ens autoritzen a gastar la regla de gasto no podrem fer-ho per tant estem dins dels paràmetres més que normals de fet en pagament a proveedors estem una salut però raonable comparativament amb altres ajuntaments per tant preocupació per les mínimes què tindrem ara menys remenent per què? perquè hem utilitzat el remenent per fer inversions per aparcar-lo de l'aigua i ara estem en un remenent molt inferior més real perquè damunt canviarà la base d'execució perquè el que ens haguera pagat es descomptara és a dir no fem castellos en l'aire el que no ens han pagat i ens van apagar el que hem de descomptar per tant estem en una realitat total i absoluta i crec que això és de festejar el pròxim govern se trobarà la fotografia real de com està l'Ajuntament de si econòmicament i això és l'important perquè crec que feia moltes legislatures moltes i que les legislatures són quatre anys que no estem en una situació com aquesta de realitat i d'oportunitat perquè les coses s'han fet bé i jo crec que això és de valorar moltes gràcies voleu que passem a la votació no, no se vota disculpeu es donar contra disculpeu-me bé si, vostè vol una altra torta paraula gràcies no, sí simplement una matització jo en ningun moment he parlat de remerent he parlat de la capacitat o necessitat de financiació i allà hi està l'informe de la interventora on diu que segons les xifres que n'hi havia en aquest moment n'hi ha una necessitat de financiació de 893.000 euros que és el que parlem de dèficit el concepte de remerent de tesoreria és un altre i ja veurem quan vinga la liquidació del pressupost si efectivament és com vostè diu segona matització quan parlem de 1.230.000 euros que estan pendents de pagaments entenc que per l'informe de la interventora i de la tesorera en aquest cas també és 1.230.000 euros de factures no 1.230.000 factures sinó 1.230.000 euros de factures que estan pendents de pagament a 31 de desembre independentment d'euros més que en l'any 2022 són datos de la interventora gràcies Sí de la interventora que s'ha paga de la interventora per liquidar per liquidar el tema de l'aigua se'n inventa un 26% i què? però si és que poden fer-ho les regles estan suspeses si no estan suspeses no podrien fer-ho però claro si el govern Europa et diu invertir tot el que tingui és disponible evidentment però ara la pregunta és que vostè insinua és que vostè deixa sempre dubte en l'aire senyor Ventura i això és el que em preocupa és que farà falta finançar-se 800.000 euros al final d'any no és cert perquè si al final de l'exercici vostè té un remenent prostituït d'esqueria això ho haurà cobert en això ni més ni menys i em sembla em sembla no sé em sorprèn que vostè no ho entenga ara altra cosa és que vostè vulgui fer política d'això això ja ho comprenc d'acord? Sí, econòmicament està en la millor disposició des de fa molts 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 anys molts pels que li pesa perquè tampoc ha dit l'última xifra de l'informe de l'interventora si hi ha 31 de desembre deu 3.400.000 euros als bancs 6 milions menys que fa dos legislatures a pesar de totes les inversions que s'han fet però clar això no ho nominem nominem el que ens interessa que és escarotari de la llinera no, perdone això no va d'això o sigui si la regla és fiscal seran suspeses és per poder incorporar el remenent si no què han de fer el remenent? el que ha de dir el seu partit pagar deutes als bancs i no tenen ningun deute evidentment perquè no haguen puc fer ni pistes de bàsquet no haguen puc fer ni inversions en el poble no haguen puc fer tantes i tantes coses que s'han fet en els remenents durant els últims tres anys quan la gent li feia falta per culpa de la pandèmia i per la guerra d'Ucrània per tant crec que la consideració que vostè fa és partidista i negativa de manera tácica i no m'agrada no m'agrada jo si vol no s'alegre perquè és d'altre partit però no reinterprete les dades perquè no són les adequades d'acord no són les adequades sí econòmicament està en el millor moment de la seva història possiblement dels últims 40 anys i qui vinga darrere d'ací tres mesos ho té molt fàcil cosa que tots els que han estat abans no ho han tingut algun vell i n'hi haurà no? Moltes gràcies bé per donar el contra jo crec que està prou prou explicar tot anem a passar al següent punt del dia el 4.4 resolució d'alcaldia del 1 de febrer actualització coeficiente ordenança fiscal reguladora del impost sobre el increment del valor dels terrenys de naturaleza urbana donar conter señora interventora per favor se da cuenta de la resolució que actualiza los coeficientes de aplicación a las plusvalías de acuerdo con la modificación que ha tenido en la ley de presupuestos generales del estado del 2023 y a la que se refiere nuestra ordenanza simplemente se publica en el talón de anuncios en la sede electrónica para conocimiento general de la actualización de la actualización de dichos coeficientes monteras señora interventora volen fer alguna pregunta a vostés alguna sí señor mateos sí yo tenía una pregunta porque hay cosas que yo no acabo de entender o sea creo que estos coeficientes que se aprueba la ley de presupuestos de 2023 son unos coeficientes máximos por tanto nosotros entendemos que podríamos haber adaptado la realidad de nuestro municipio con algún coeficiente entonces mi pregunta ¿qué diferencia hay que una persona vende su vivienda habiendo pasado 19 años desde que la compró y tiene que pagar la plusvalía con un coeficiente de 0.29 que aquel que la ha vendido o la ha comprado hace 20 años y tiene que pagar con un coeficiente del 0.45 si no recuerdo mal sí 0.45 sí señor interventor digo que en todo caso el altavoz ahora que esos coeficientes los fija el ministerio y las razones se tiene en cuenta la cuestión del mercado de 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 la vivienda entonces supongo que ellos teniendo en cuenta esas referencias fijan esos coeficientes ¿alguna pregunta más? ¿Quién alguna intervención? Señor Ventura Sí muchas gracias efectivamente hoy simplemente es que ustedes se aconseguen de la actualización de estos coeficientes y no tenemos que votar res pero sí que el año pasado ustedes van a durar la modificación de la ordenanza de este impost precisamente donar la sentencia que no hagué del Tribunal Constitucional anulant part de la normativa de este impost y que posteriormente se va aprovar una nueva ley este impost para que los ajuntamientos podran continuar recaudando el impost que coneguemos todos por los plusvalos pues ya lo varen dir el año pasado y no acabamos de ver los coeficientes tal como se apliquen entre otras cosas por lo que ha manifestado el portaveu de Esquerra Unida que en tan sols un año de diferencia de una antiguitad de Deneu a 20 años pues pasamos de un coeficiente del 0,29 al 0,45 y en guanys sí que es de ver que simplemente lo que duen es para donarmos cuenta de la actualización que se ha hecho por parte del Ministerio de esos coeficientes coeficientes que se han aprovat en la Llei de Presupostos Generals de l'Estat y que per tanto apliquen automáticamente a la ordenanza del pueblo claro el problema está en que bueno pues estos coeficientes encara que en algunos tramos de los años han mejorado en total han sido en 8 tramos donde han mejorado estos coeficientes en dos tramos se han quedado igual y en 11 tramos en 11 años la gente va a pagar más diners por tanto en algunos casos pagaran algo menos pero en otros casos aputcen los coeficientes y por tanto se pagarán más nosotros no hemos visto una lógica porque sí que es de ver que bueno se dice sobre la situación del mercado inmobiliar pero bueno ahí hay coeficientes que unos conforme pasen menos años son más bajos después van apujando después tornen a bajar después tornen a apujar no parece que no haya una lógica clara y es lo que nos agradaría saber y a día de hoy pues continuemos sin tener esa información hay un ejemplo claro ya hemos dicho de 10 años la gente pagará el 0,29 un coeficiente del 0,29 mientras que si tiene un año más 20 años pagará el 0,45 que es más del 50% sobre el año anterior son situaciones un poco extrañas y por otra parte claro y así sí que es que consideremos que se debería de revisar la ordenanza del pueblo es que hemos aplicado los coeficientes máximos que está previsto en la ley y por eso duemos hoy la actualización de los coeficientes máximos que se ha hecho en la ley de presupuestos generales del Estado pero es que el Ayuntamiento tendría la posibilidad de que no se aplicaran esos coeficientes máximos de que se aplicaran coeficientes más bajos por tanto esa sería la propuesta que le faríamos nosotros aunque hoy no se tiene que aprobar porque ya se aplica automáticamente que se aplicaran coeficientes más bajos gracias gracias volvo a intervenir por supuesto señor Ventura la aplicación de estos coeficientes que estamos aprobando en la ordenanza pasada se está recaudando la mitad de lo que estaba recaudando en el tema de las plusvaluas la mitad ¿de acuerdo? es decir siguen consecuentes si usted vol anular la ordenanza y punto digue así claramente ahora traga las líneas que tenga que traiga ahí evidentemente al final son impuestos mira si no sabemos por qué esta tabla se ha hecho así es porque se ha dicho la ley que acompaña a esta modificación lo digo muy claramente la primera vez se instaura una tabla en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se anula las ciertas plusvaluas ciertas no todas y se hace una tabla que acompaña esas circunstancias eso da un plazo de un año para ver qué evolución tiene ese gravamiento sobre los plusvaluas que están actuando durante ese ejercicio y cuando catástro veu cómo se ha evolucionado requalifica la gran mayoría de plusvaluas porque básicamente cambian todas ¿qué es lo que cambia? El cort plazo aumenta la especulación el largo plazo disminuís ¿y por qué el señor Mateos después del 2002 ha pujat tant? Diu porque todo eso si está después del 2002 es porque no ha hagut una actualización cadastral válida y por tanto computen ese gravamiento ¿qué quiere decir eso? Si sí ya por ejemplo desde el 1095 1995 no ha hecho una valoración cadastral vol decir que las casas que en aquel momento tienen una valoración cadastral determinada ahora valen un 50% más o seguramente mucho más o habría que revisarlas ¿qué está expectando eso? que se haga una valoración cadastral ¿qué es lo que pasa? que nos han ido a demandarla y nos han dicho que de momento no porque se está valorando un otro sistema de hacerles ¿qué perseguir en esta tabla? la especulación o sea que uno pueda comprar un piso y que la pulso valúa si se ganancias guanyamos diners porque lo que no han dicho ninguno de ustedes de aventura es que cuando se trata de una herencia una herencia es decir de pares a fil lo que es para que a fil se hereten este ayuntamiento lo desgrava el 95% siga el tramo que siga siga el tramo que siga ¿qué se perseguir en eso? evitar la especulación gente que compra pisos baratos en gravames muy bajos y que pueda vendirlos a la de mercado actual alguien que vaya a una finca de un barrio que sea más antiguo que compra un piso de un barrio catastral de 15.000 euros y cuando el venga el venga por el barrio catastral más aumentado y pueda guanyar el dinero negra y demás lo que se precisen en eso los derechos de sucesión están garantidos ¿por qué? porque se están protegiendo el 95% siga el tramo que siga un año dos años 10 años 20 años 100 años per tant si estamos en contra de la especulación pues tenemos que provechables de este tipo si estamos a favor de que las herencias no se agraven la nuestra ordenanza contempla ¿quién es el problema? ¿quina es la se va a modificación entonces? si estamos recalcitando menos por este concepto si estamos protegiendo las herencias si estamos en contra de la especulación ¿quina es la propuesta del Partido Popular? M'agradaria sentirla Muchas gracias señor Uquenca buen intervín de señor Ventura ¿sí? señor Matías yo voy a hacer mi primera intervención porque estábamos en preguntas pasa nada ¿no? no da igual intervenga el tiempo que usted quiera yo no voy hoy yo vengo en modo zen tranquilo quiere intervenir dos veces dos veces y además es dar cuenta que tampoco es pero bueno yo lo digo porque yo he dicho alguien una pregunta y he dicho yo he dicho pregunta después intervención pero no pasa nada la vuelvo a repetirle que intervenga las veces que quiera usted tranquilo muchas gracias pero bueno me ceñiré a la primera y a la segunda intervención y a los tiempos que tengo yo su argumentación señor Iván se la compro y la respaldo ¿vale? pero eso sería si cuando uno va a ver los coeficientes ve que los coeficientes más altos se aplican en los primeros años y no se aplica cuando una persona está viviendo 20 años en su vivienda se le aplica un coeficiente el doble que el que la compra para especular y la vende en menos de un año ¿me entiendes? no, no a uno se le aplica un 0,15 no, perdón el doble el triple a uno se le aplica un 0,15 y a la otro un 0,45 entonces claro yo por eso he preguntado uno tiene que conocer también una cosa es la ley de presupuestos que engloba un marco general pero uno tiene que ver también cuál es la realidad del municipio en el cual uno se encuentra ¿y cuál es la realidad que se encuentra uno en Silla? que en Silla llevaremos casi que 15 próximo 20 años ¿no? que no se ha iniciado ninguna promoción nueva de edificios ¿vale? la mayoría de las viviendas se entregaron entre los años las últimas promociones 2000 2005 2007 aproximadamente y justamente esas personas son las que tienen el mayor la mayor valoración porque las compraron en plena burbuja inmobiliaria entonces nosotros sí que le planteamos la pregunta ¿cuál es la diferencia de que yo vivo 19 años en mi vivienda y se me aplica un coeficiente de 0,29 y si vivo un año más que no es que vaya a especular un año más sino que estoy viviendo un año más y la vendo que no es que es por herencia sino porque la vendo por motivo de trabajo por lo que sea se me aplica un coeficiente del 0,45 nosotros no entendemos que ahí se esté combatiendo la especulación porque se se combate la especulación cuando se le graba aquel que en menos de un año o dos años compra una vivienda aprovechando una oportunidad y la vende por el doble en ese tiempo pero me quiere decir usted a mí que nosotros combatimos la especulación cuando yo Valentín viviendo 19 años se me aplica un coeficiente de 0,29 y mi vecino que vive un año más todavía 20 años él va a tener que grabar con un coeficiente que pasa del 0,29 al 0,45 yo ahí la lucha contra la especulación la verdad que no la veo si en su turno de palabra me lo justifica y lo entiendo le daré la razón pero de momento no lo veo muchas gracias señor Ventura sí pues ni a menos ni a menos cuando se venden cuando uno intenta hacer operaciones de compra-venta en poc periodo de plazo es cuando se dice que una persona está intentando especular y afectar y afectar y afectar y modificar los preus de las viviendas y en el caso de que se venguen en un plazo inferior a un año o dos años se aplica un coeficient del 0,15 y sin embargo una persona que ha tingut una vivienda durante 20 años se le aplica un coeficient del 0,45 que es el triple per tant ahí no se veu que a mayor especulación se paga más pero una otra parte en periodos que encara se podría considerar especulación 2, 3, 4 años bueno pues en este caso se va a pagar el mateix coeficient que se pagaba hasta ahora sin embargo en los periodos de 5 a 13 años aumenten o sea ahí se suposa que van van a estar a especular menos y sin embargo los coeficients han aumentado a partir de los 14 años se comienza a bajar hasta los 10 años pero con la gran diferencia que el hecho de venderlo en 10 años a venderlo en 20 años se paga más del 50% por un año solo después de haber pasado de 9 años si pasa un año más se paga el 50% más no tiene cap sentido eso y por otra parte la parte de bonificación en el caso en el caso en el caso de herencia efectivamente en el caso de Silla y eso en el caso de Silla está bonificado el 95% tanto en el caso que va a ser en un gobierno donde estaba el Partido Popular en el gobierno cuando se va aprobar esa bonificación y que después ustedes la han respectado pero esa bonificación ve de hace mucho tiempo y que precisamente era cuando había un gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Silla Per tant se trobem amb uns coeficients que son els màxims que permitís la llei i ahí es on entenem que efectivament com també s'apuntava se podria estudiar la situació concreta i veure si aquests coeficients se podien haver deixat més baixos almenys aquests coeficients que han apujat tan significativament que almenys aquests coeficients no haurien apujat Vinga, gracias. Moltes gràcies, señor Cunca. Molt bremment, señor Ventura, veu lo que té seguir el rastro del señor Mateus per justificarse. El señor Mateus dirà que desde l'any 2008 no n'en promocions sencilla 2001-2003, vale? 20 anys en promocions, entre 20 y 15, de acuerdo? Vale, mira, els coeficients capuchem en esta tabla son precisamente desde el 2019 2018 fins al 2010. És a dir, no se ha costuit res. O sea, quan no se ha costuit res, sí, no va recaudar més perquè no se ha apujat més. Els coeficients que baixen són l'últim periodo de construcció que és del 2008-2009 fins al 2003-2004. Per tant, sí? A veure, señor Ventura, tengam-ho. Jo sé que està amaretxat i està un poc preocupat, però, vale, no es preocupe. Si Silla no construís vivendes en els últims 15 anys i els coeficients apuixen, no li va apuixar ningú la compra-venda de vivendes senzilla. Si Silla és l'últim vivendes que va fer va ser del 2008-2002-2003 que el señor Mateus són les que baixen. Per tant, se veuen beneficiats. Vostès, el seu kit és a partir de l'any 2002 perquè se duplica del 29 al 45. Vale, perquè de 2002 són les últimes vivendes que estan hasta les que es construïn en l'any 1900. Vale, o sigui, en algun punt n'hi ha que tallar. I s'entén que aquestes vivendes si se transmiteixen la majoria són per herència que està bonificat. Si vostès no comprenen això, doncs miren, jo no sé com explicar-ho més clar. Si ens hi ha no s'ha construït vivendes des de fa 15 anys, que són les que puixen, les que baixen són les que s'han construït des de fa 15 anys hasta fa 25 anys, són les que baixen. I les que passen de l'1.200 per que baix són les que tenen que ho fer més alt. Però si no s'estan bonificats, quin és el problema? I per cert, quina és la seva proposta? No, no l'ha dita. No ha dit ninguna proposta, ni la digué. Quan se va fer l'ordenança no l'ha dit ara. S'ha de votar baixar impostos, com sempre. Ja ho sabem, senyor Ventura. Això ho tenim clar. Baixar impostos i llevar serveis. Ja ho sabem. Però si no l'ha dit quins coeficients s'aplica entonces? Qui li pareix just? Quins tram no hi haurà que posar? No ho ha dit? I com no ho diu, sempre parla per la meitat. Baixar impostos per quedar bé de cara al públic, però quan llevem serveis no quedarà tan bé. No passa res. És la seva postura. Jo crec que la tabla està ben expressada. Què pot ser matisada en alguns aspectes? Doncs possiblement. Però és que ningú diu que vostès l'han matisat. Les herències que s'especulen, o sigui, les herències que se fan se desgraven. I quan un especula en un piso paga per això. I aquesta tabla s'aplica a la realitat d'aquest poble. No s'ha construït en els últims anys s'apuixa. S'ha construït des de fa 15 anys cap arrere s'abaixa. Quin és el problema? Si no ho volen entendre doncs no ho entenguen. I senyor Mateus, aquest poble porta molt de disparat entre altres coses perquè l'Ajuntament no havia abonat les classes d'opressió que li corresponien. I vostè d'això és conscient perquè ho ha patit. Un dia això ja no passa. O sigui, un gran deudor de les subvencions que estaven parades és el proper Ajuntament. Per sort, això ja no passa. I també n'ha d'aquest a ficar un valor. L'anterior govern i l'actual. Per tant, ara que podem construir més pisos veurem què està passant. Però no diguem que no s'ha construï perquè l'Ajuntament no ha actuat. Sí que ha actuat. Ha fet esdeure les dues últimes legislatures. Però anteriorment no. I això paralitza tots els plans urbanístics que n'hi haguen. I bé, el que paralitza els plans és que s'apanya. Nosaltres estem fent la nostra feina que és el que ens correspon. I no s'en tinc ninguna. Vostè demana explicacions però propostes no n'en s'en tinc ninguna. Jo crec que és una molt bona proposta i per tant nosaltres la recolzem evidentment. Senyor Mateus, vol vostè dir alguna cosa? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ja l'he dit antes, com no vull entrar en aquest circo, hable a vostè. Matizar varias cosas. En esta se cobra menos en la plusvalía que se cobraba antes porque antes pagaba incluso el que no la vendía por un precio más elevado. Es decir, antes pagaba la gente por un concepto de plusvalía sin haber existido la plusvalía como tal. Por eso hemos tenido la sentencia del Tribunal Supremo que la anuló. Y es bien sencillo. Nosotros le preguntábamos en la primera ¿qué diferencia hay de que una persona esté viviendo 19 años y la vaya a vender y se le grabe con el 0,29 y que otra que lleva 20 años un año más se le grabe con 0,45? O sea, no creo que el que haya vivido incluso un año más esté especulando. ¿Vale? Usted me dice que las herencias nosotros no estamos hablando de las herencias estamos hablando de la operación de compraventa. Las herencias todos tenemos claros que se bonifican con el 95%. ¿Vale? Pero en las operaciones de compraventa nosotros no entendemos que a partir de los 14-15 años el coeficiente penaliza a esas personas que lo han tenido más. ¿Propuesta que le hace Esquerra Unida? A partir de los 15 años continuamos con el coeficiente que se tiene con 14 del 0,09 y se repite en el resto de los años. ¿Que este ayuntamiento tiene un problema y Catastro tiene un problema porque no ha actualizado los precios de Catastro los valores de Catastro? Oiga, que Catastro no haga el trabajo suyo no quiere decir que tengamos que generar un agravio comparativo con la gente que no está especulando. Es decir, el no hacer por otras personas no puede repercutir en que haya gente que se le diga que se le va a penalizar porque está especulando con su vivienda después de estar viviendo 20 años. ¿Me entiendes? Promociones del 2000 en plena burbuja inmobiliaria si una persona la vende ahora y lleva 22 años viviendo se le va a penalizar con el coeficiente más elevado. Y eso es el resultado de lo que ustedes han aplicado aquí. Y como bien decía el portavoz del Partido Popular hablábamos de coeficientes máximos y por eso le planteamos que creemos que lo que se ha aprobado en la ley de presupuestos se tenía que haber analizado y matizado a la realidad de nuestro municipio. Gracias por su brevedad. Un minuto si usted quiere. Un minuto, ¿eh? Además, un minuto y usted también tendrá un minuto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues simplemente hemos perdido. Es que ustedes se van al año de la construcción y la operación no necesariamente es para el año de construcción. Es que usted está pensando que si esos años fueron desde el año de la construcción y no es desde el año después de que se haya construido. ¿Sí? ¿No va? Vale, pues y eso es muy importante porque ustedes están basándose desde el año de la construcción. Está claro que cuando se construye se vende y se compra. Pero el impuesto no recarrega sobre desde el año de la construcción. Es desde el año de la compra. Y puede ser que coincidís o no. Per tant, ese argument que usted ha utilizado no vale. Efectivamente, ustedes han ido al los máximos de una forma si es una otra cuestión, Passem al segundo punto del día, el 4.5. Modificación bases de ejecución 33 del presupuesto 2023. Avanzamiento de caixa fixa. Aprobación inicial. Señora interventora, por favor. Se somete a aprobación la modificación de la base de ejecución que regula el anticipo de caja fija ya que al ponerlo en práctica nos hemos dado cuenta de algunas cuestiones que supondría una mejora de gestión las modificaciones que ahora se proponen. En particular, se trata por una parte de facilitar que al anticipo de caja fija se vincula en una tarjeta de débito que pueda ser utilizada tanto para pagar como para retirar en efectivo como también otras modificaciones como que permitan que puedan ponerse también funcionarios hasta de nivel C2 o similar. Esto también tiene su razón en la idea de la simplificación también de los gastos menores de 600 euros que de otro modo pues hasta la fecha se han tramitado mediante contrato menor y ahora también lo va a posibilitar el que se pueda quitar en este sentido burocracia administrativa y nada más. Esas modificaciones prácticamente y ya está. Nada más que comentar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, nosotros sí que tenemos una pregunta y era ¿quina era la justificación? Porque sí que se ha dicho que era un poco para eliminar la burocracia cuando se dice eliminar la parte que se acompaña a la situación de los fondos anticipados y el suerte así como las conciliaciones bancarias que corresponden? Señora interventora por favor ¿Va a aclarar el punto? Sí, es que es absurdo porque en ningún caso esa regulación inicial quizás tenía sentido para administraciones más grandes en la que realmente hay una descentralización de la tesorería y en la que no corre como ahora que nosotros pese a haber un habilitado en la cuenta bancaria que se designe que sea el órgano gestor siempre va a haber un control por parte de los tres claveros entonces siempre vamos a ver los movimientos de esa cuenta y podremos sacar los estados conciliatorios que sean precisos por eso no tiene sentido solicitarle al órgano gestor que presente estados de arqueo porque nosotros vamos a ver siempre esa cuenta no hay una pregunta más no hay una pregunta más de la intervención del sistema que no hay una pregunta más que mejora la gestión de la gestión la moción presentada tiene lugar que se tiene lugar para dotar al presupuesto de la parte de aportación municipal en los en los contratos derivados o financiados por el por los fondos NEC los contratos los contratos los fondos NEC conllevan una financiación municipal correspondiente al IVA del mismo y al 20% así como también en algunos contratos mayor coste por la ampliación del ámbito de actuación como es el caso del mobiliario por tanto se trata de dotar crédito a estos contratos se financian mediante una baja en la partida de cuotas de urbanización y supone un importe total de 83.280 con 87 euros Muchas gracias ¿Alguna pregunta? En comisión se nos dijo que teóricamente un poco lo que se minoraba de las cuotas de urbanización se preveía que se fuese a financiar con la liquidación del 2022 sí que nos gustaría saber qué previsión de número tiene la liquidación del presupuesto 2022 si se sabe entiendo que ya cuando ya se ha considerado esta decisión es porque se sabe más o menos el orden de magnitud Sí vamos a ver esto es dinero que ha venido del remanente hacer el puente con las cuotas de urbanización porque además están previstas y hay que suplementarlas la magnitud no la tenemos todavía clara de hecho la gestión no está cerrada si se sigue dando de alta ingresos que han habido la última parte del ejercicio y demás no hay una magnitud clara es decir para suplementar los 80 o 90 mil euros seguro que hay y para más cuestiones más pero no tenemos todavía una magnitud clara en el momento que la tengamos la diremos no es eso es la intención sería traer al pleno de marzo la liquidación y la aplicación de los remanentes para poder para poder dejarla ya establecida pero esto es por itario es decir lo primero que se ha quitado es lo primero que hay que reponer por delante de otras cosas o sea que si tenemos solamente 100 mil euros esto entrará pero bueno el orden estará bastante más de los 100 mil euros no será una liquidación como las últimas porque ya se ha utilizado parte del remanente en otras cuestiones pero bueno sí que ahora sí que se prevé que sea positiva muchas gracias continuo en preguntas señor Ventura sí muchas gracias en este caso yo quería preguntar porque aparecen en los partidos de de esta modificación presupuestaria yo voy a preguntar en comisión que a qué correspondían exactamente cada partida y lo que podríamos saber si nos lo pueden dir ahora y si no que nos lo digan posteriormente al ple en cuanto disposen de la información es finalmente el cost de toda la renovación de las jardineras que se están financiando en el en el proyecto del mercado y el volante del mercado y además las que se han hecho como adicionales que no entraban en este proyecto pero que se han volido también ¿quién es el cost total de la renovación de las jardineras y de los pilones o volardos? Gracias ¿como usted comprendrá de memoria el cost está en las juntas de gobierno donde se han hecho los contractes que han pasado por el plenario obviamente todos los los contractes que están así redactados el inicio del contracte y el presupuesto inicial están en cada junta de gobierno que ha licitado cada lot de este proyecto de este proyecto de todas maneras si vol que le hacemos un resumen le pasaremos para que el tenga jardineras actuación del mercado plaques solars obra civil y la ampliación que ha hecho el ayuntamiento a tres partes creo que está por 140 y pico mil euros aproximadamente sí un 140 y pico que lo van a fijar del remanente en el seu día para que se quedara el carrer San Josep que se quedara en Galanac que se quedara también en jardineras la última parte de la Rambla y el carrer de Valencia que en un principio no entraba desde el proyecto que creían que también tenían que engalanarlo y adecuarlo y acondicionarlo como estaban en los otros carrers pero bueno todo esto está en el expediente en estos momentos la cantidad exacta no sé decirla pero creo que está el 140 y pico hablando de volardos y de jardineras De todas maneras en la Comisión Informativa de Fons Europeos se pasa a la especificación concreta del proyecto Sí, la señora Anton que sí que participa en el... Está redactada y está explicada ¿Alguna pregunta más? Estem en el torno de preguntas ¿Alguna intervención? Passem a votación ¿Os parece bien? Señor Ventura ¿Vol intervinir usted? Señor Mateo ¿Vosté no vol intervinir? En la primera no Ah, vale Perfecte Señor Ventura Vale, muy bien Gracias Bé, pues sí La intervención por una parte va en el sentido de vosotros nos presenten hoy una modificación presupuestaria per suplement y volar y volar los de otras vías públicas y bueno que la consell el motiu de esta modificación presupuestaria es porque eran actuaciones que se tenían que haber acabado durante tanto no estén gobernando pero la realidad es esa y algo que vosotros habéis previsto que se acabaría el 31 dezembro del 2022 pues por las dades de ejecución que aparecen en el propio expediente pues cuando arribaba el 31 dezembro del 2022 no se había ejecutado ni siquiera la mitad de lo que estaba previsto que se ejecutara y se tenía que ejecutar y se tenía que acabar o finalizar durante el 2023 que según aparecen en el expediente se acabarà ahora durante el mes de marzo esperemos que eixina siga y que finalmente estiguen las obras acabadas pero que es un claro ejemplo más de cómo actuaciones que se tenían que haber acabado en el segundo momento no han sido eixina gracias Muchas gracias señor Ventura Sí, señor Cuenca Bé, señor Ventura si usted se ha dicho los actos de Junta de Gobierno verá quins son los motivos del retardo en esta cuestión es decir las expedientes se comienza con mucho tiempo se comienza en una tasca de crédito de hecho la propia certificación que había constituido la presupuestaria para ejecutarse en ese ejercicio el 2022 ¿quién es el problema? Que no hay material entonces cuando tú licitas guña un proveedor y te dice que por circunstancias sobrevengudes las cuales demuestra no hay material y no se puede servir el técnico responde y dice mira es cierto no hay material no pueden servirlo ¿quién por manera de avanzar? Que no acaben las obras eso no es cierto mire no acabará la legislatura sin que se quede una obra a mitad ninguna desde el mercado desde el edificante las de las pistas de básquet las que usted me diga y eso es prioritario ¿qué hemos hecho con eso? Pues hemos agarrado el remanent que va a sobrar el 2022 hacemos el pont en las cuantas de urbanización intenten pagar lo antes posible porque son fondos europeas que no hay que justificar si no seguramente haguen podido tener el remanent y pagarlo tranquilamente pero no intenten que se pague que no le coste dinero a la Junta y que se acaben las obras de manera coherent es decir si la situación que estamos en la cual hay materiales de construcción de jardineros de cualquier obra pública incluso de obra civil tienen problemas de suministramiento ¿vos hemos criticado eso? Pues yo creo que está fuera de la realidad ¿vos hemos podido criticar que las obras las dejaron para acabar pero no es el caso no es el caso porque peleemos porque las obras se acaben la legislatura se acabará y lo que no estiga escomenzado no se ejecutará y lo que estiga escomenzado se acabará puede ser que alguna cosa se nos escape evidentemente todos somos humanos y todos tenemos pero todas las obras que comencem se acabaran y eso es mucho porque no es lo normal las administraciones públicas no es lo normal que pasa en este pueblo no va a faltar remetir esos ejemplos de obras y en acabas que han estat años y años por tanto creo que bueno pues dit los condicionantes temporales que tenemos para la pandemia para la guerra de Ucrania para mil cosas pues intentar acabar las obras de esta forma es lo más prudent y lo más natural y normal y este ajuntamiento intentará desde la mesa de las sus posibilidades no dejarán res pendent porque creo que es la nuestra obligación tan pues bueno usted dice que siempre critican que no se acaban las cosas que tal que se ha fet mucho que se han invertido más de 6 millones de euros en prácticamente un año de obras y obras y obras y remenentes y plas de la diputación y plas de edificaciones y remenentes y otra vez y fondos europeos que son el primer pueblo que tenga fondos europeos estos y está a punto de acabarlos y eso no se fica en valor señor Ventura y eso es importante ya que están más orgullosos de estas cosas te lo repito y bueno pues yo entenc la crítica política pero las circunstancias no las que son gracias señor Mateos no m'ha enganyat señor Ventura no vale pues muchas gracias vale eso sí que es que hay que votar ¿Voc a favor? ¿Voc en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias Passem al punt 4.7 Moción presentada al Grup Municipal Compromís per al día 8 de març el Día de la Dona Senyora Sánchez Sí, gràcies senyor alcalde la raó per la que presentem esta moción a banda de habernos sumat a la declaración institucional a l'inici del plenari és perquè tenim una una proposta concreta en 4 línies d'acció amb accions concretes per a desenvolupar aprofitant esta moción del 8 de març Passa a llegir Es tracta de l'agenda 2030 Alineat l'agenda 2030 la moció que presentem tracta de posar en valor les accions determinades per al context de crisi climàtica i després d'una pandèmia ja que hem après que només allò públic és extremadament important per a cuidar-nos i per aixir d'aquesta crisi També ens ha fet replantejar-nos que allò és essencial per quines coses i feines hem de pagar més i millor ens hem adonat que alguna de les tasques per construir les nostres societats són les que pitjor pagades estan De fet, hi ha una gran part del treball que fem majoritàriament les dones que no és remunerat La part essencial la part que sosté la vida és el treball de les cures No sols estem parlant de la diferència d'ingressos entre dones i homes que fan la mateixa feina de la bretxa salarial Hi ha una gran part del treball de les cures que no està ni tan sols reconegut Per això considerem des de compromís que cal posar aquesta mirada en el cor dels municipis dels ajuntaments de tot el món redefinir els serveis públics locals i posar l'empatia al centre mirar el transport els carrers la feina amb ulls de dona de xiquetes i de xiquets de les persones amb discapacitat de les persones migrants dels joves és el que va fer possible les ciutats educadores que empoderarà homes i dones per igual Des de la mirada feminista hem d'aconseguir pobles i ciutats de progrés on la equitat siga l'eix transversal de les polítiques públiques Per això també ens cal materialitzar una economia sostenible i de proximitat avançant en la transició ecològica i canviant el paradigma respecte a les cures de les persones volem posar en marxa i les ajudes hem treballar entre dones del treball les entitats i construir més amables entre homes i dones eduïs que no hem d'aconseguir i hem d'aconseguir tant en el primer pla com en el segon per tant nosaltres en aquesta moció hem de estindre gràcies Moltes gràcies senyora Anton senyora Carmen Ginel Sí jo només volia fer-li saber a Raquel que és una moció que em sembla molt necessària per tant li agraeix la valentia d'haver-la portat la recolce no vaig a dir 100% 99% i espero que es faci una xarxa de ciutats cuidadores tal com passa en molts països d'Europa on la integració de la infància siga real en una societat que avui dia és adultcentrista i que en definitiva que reconega les cures com un valor essencial de la societat gràcies Moltes gràcies senyora Ginel per acabar bueno per acabar si després vol parlar alguna cosa més senyora Sánchez Sí moltes gràcies a Carmen Ginel per la intervenció d'aquest compromís són principalment les dones són treballs no remunerats en la majoria de les ocasions i crec que la tendència ha de ser cap a la corresponsabilitat de les cures de les dones i dels homes i una societat que avança posant en el centre el benestar de les persones i l'atenció és una societat en equilibri també amb les necessitats socials per la tornada per la tornada per la tornada per la tornada i la tornada per la tornada per la tornada per la tornada Cristina Anton que els plans d'igualtat sempre són positius un municipi que ja disposa de dos plans d'igualtat el que ha de perseguir és el compliment de totes les seues línies d'actuació en funció de les possibilitats i dels acords plenaris i del pressupost municipal jo crec que aquest ajuntament i aquests plans d'igualtat encara ha de seguir i perseguir l'executar totes les línies i anar incorporant tota la perspectiva també ecofeminista d'urbanisme en perspectiva de gènere i les necessitats d'habitatge que en l'actualitat tenim per tant agraeixo el suport tant d'Esquerra Unida com del Partit Socialista a la moció de compromís Moltes gràcies vol algun segon de la intervenció no? Passem a votacions vot a favor vot en contra abstencions Moltes gràcies Per acabar l'últim punt de l'ordre del dia és una moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per nomenar alcaldessa honorària perpètua de silla a la verge dels desemparats patrona de la comunitat valenciana Qui la va a exposar? Senyor Ventura Sí, moltes gràcies Bé, hem presentat aquesta moció donat que el passat 27, 28 i 29 del mes de gener ens va visitar la verge de Sant Paràs la mare de Déu la xeperudeta la patrona de la comunitat valenciana El motiu de la seva visita ha sigut perquè en guany es celebra el centenari de la seva coronació i en l'Arxió de València està celebrant des de maig del 2022 un any jubilar on la mare de Déu ens està visitant diferents poblacions de la comunitat valenciana Silla ha tingut l'honor de ser un d'aquestos pobles acollint la imatge de la verge i que la va visitar també fa 35 anys des que es va organitzar aquesta visita i en els dies de la seva visita els sillers es van esforçar i acudir a tots els actes organitzats per les tres parròquies de la nostra població la devoció dels valencians i valencianes per la nostra patrona és innegable i en el cas de Silla es demostra tots els anys on el dia de la verge per exemple centenars de veïns del nostre poble van en preïnació cap a la basílica per viure la missa d'infants i el trasllat a la catedral on per cert molts sillers perteneixen a l'associació d'eixidors de la verge molts veïns del nostre poble també participen en els valls en homenatge a la verge i també assistixen a la descoberta tots els anys fallers i falleres de la nostra població fan la ofrena a la verge en 1954 la verge de Sant Parat va ser nomenada alcaldessa honorària i perpètua de la ciutat de València i en 1961 patrona de la comunitat valenciana a partir d'ahir ha sigut nomenada alcaldessa d'altres poblacions de la comunitat valenciana però miren més important que tot això que el que és la seva tradició el que és la cultura de la nostra comunitat és la llavor social que genera les diferents associacions relacionades amb la verge de Sant Parat de fet des del seu propi oritge ja fa més de 600 anys fins a l'actualitat s'ha desenvolupat una tasca social molt important fa ara més de 600 anys en l'any 1410 es va esconstruir el primer hospital per a malalts mentals i on també es van arreplegar a xiquets desemparats i abandonats actualment diverses associacions constituïsen i continuen l'assistència als més desemparats i excluïts de la societat per tot això sol·licitem al ple de la corporació nomenar alcaldessa honorària perpetua de Silla a la mare de Déu dels emparats dels innocents i màrtirs moltes gràcies moltes gràcies senyor Ventura volem fer alguna pregunta per la intervenció volem fer alguna intervenció senyor alguna intervenció segon turno primer turno sí nosotros desde el respeto a las creencias religiosas de cada una de las personas nosotros defendemos por activa y por pasiva la obligación de que las autoridades tienen que vincularse con la defensa de un Estado laico que por desgracia también hay que recordar que con la mayoría absoluta del Partido Socialista en la toma de posesión pues ya se rompió con aquel pequeño gesto que hicimos cuando gobernábamos en el cuatripartito con la denominación del libre de cestes para nosotros en un país que se precie democrático se debe configurar un marco de convivencia justa y pacífica y asegurar realmente un espacio para el ejercicio de las libertades individuales sin ningún tipo de interferencia y evidentemente una de esas libertades es la libertad religiosa que yo creo que para su desarrollo por cada uno de nosotros a título individual requiere que el Estado mantenga su carácter laico principalmente con el fin de asegurar la libertad de todas las personas que puedan escoger libremente por la opción religiosa que más consideren y así poder expresar y compartir su particular cosmovisión de la vida desde el que puede interpretar el mundo sus sentimientos y sus dudas también no podemos olvidar y lo decimos así sinceramente que los poderes públicos tienen que ser neutrales para evitar dejarse guiar principalmente en sus actuaciones por valores religiosos y nosotros creemos que es en ese sentido en el sentido de la constitución el que marca los principios sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar como responsables políticos con independencia de cuáles sean nuestras opciones de fe ideas políticas orientación sexual e identidad de género y no obstante hay que reconocer que una de las obligaciones es que el Estado y las corporaciones municipales y también los gobiernos autonómicos trabajen por un Estado laico y que no por ello estamos planteando desterrar las religiones y las creencias de cada una de ellas sino mostrar neutralidad a la hora de que cada uno pueda haberse representado con cada una de sus visiones del mundo y así no asumir ni identificarse ni postulados ni creencias como las que son las correctas ¿señora Sánchez y así no asumirá y ha colaborado con la recepción de la Mare de la Mare de Déu de la Mare de la Mare de la Mare? Senyores y señores senyores y señores del plenari no han vingut a la política para crear comitives de festejos estamos aquí no le ponen a votar no le ponen a votar a favor ocasiones pero la patrona la patrona de la comunidad valenciana es alcaldesa de la ciudad de Valencia y cuando esto es así no es por un tema meramente religioso evidentemente forma parte es algo transversal es religioso evidentemente pero forma parte de la cultura popular forma parte de la cultura popular forma parte de la cultura del pueblo forma parte de la cultura de los valencianos y en este caso forma parte de la cultura de los silleres y así no lo manifiestan año después de año miren y además no solo la su actividad se centra en el tema meramente religioso sino que se centra también en un tema social en la seua llavor social ya he dicho en la meua primera intervención que el origen de de la Verge de los desamparados va a ser en el año 1406 fa más de 600 años y en el 1410 se hace el primer hospital de malalts mentals que se hace en España donde se atén los malalts mentales donde se atén los niños y las personas excluidas y así ha sido durante 600 años donde la evolución de la llavor social se ha evolucionado durante más de 600 años en la actualidad Diferentes asociaciones continúen la existencia a los más desfavoridos y excluidos de la sociedad tant es así que administraciones públicas que representantes políticos han reconegut esa llavor social la fundación Mare de Déu de los Innocentes y Desemparados más conocida por Maides hace una atención integral a personas con malalties mentales graves y crónicas con personas con pobreza y exclusión social también hay proyectos de ayuda a personas que han patido y que han sido víctimas de tratos que han patido problemas de prostitución hay una asociación que se dedica a ayudar a estas personas también hay una asociación que se dedica a ayudar a las mares solteras y en situación de pobreza y en situación precaria y también cumplen una función social hay un asociación a personas y familias en situación de necesidad y también hay proyectos solidarios internacionales donde por ejemplo en Perú y en el Congo y en el Congo hay comedores sociales que donen asistencia a más de 200 chiquets por tanto no es únicamente un asunto religioso que lo es no es no es no es un asunto de cultura popular que lo es sino también que es todo lo que representa la función social que se está haciendo per estas asociaciones relacionadas a la Mare propuesta que hace el Partido Popular pero evidentemente nosotros no la compartimos eso no quita que no dejemos de reconocer el trabajo que se realiza a nivel individual o como asociación o como colectivo desde el punto de vista de la caridad pero nosotros planteamos que muchos de estos servicios muchas veces se producen porque que el Estado la Administración como tal pues no está donde tiene que estar como resultado muchas veces de políticas que se dedican a reducir o a recortar los servicios públicos nosotros entendemos y defendemos y yo creo que no es ninguna sorpresa en el sentido que creemos en que las Administraciones y los poderes públicos tienen que velar por un Estado laico y eso no supone que las creencias religiosas no sean compatibles es más a lo mejor alguno de los que estamos aquí podemos a título individual participar en alguna de las creencias religiosas pero eso se produce cuando uno sale por la puerta de este salón de plenos y a título individual es legítimo que cada uno pueda actuar y participar en las asociaciones o fundaciones que considera oportunas ahora ver la experiencia que hemos tenido durante más de cien años como justamente lo que se ha producido es que el poder político o el poder público no ha sido independiente y se ha visto teóricamente muchas veces influenciado por esta no separación entre el Estado y lo que puede ser cada una de las creencias religiosas nosotros creemos que es uno de los problemas que se traducen en nuestra sociedad a la hora de que muchas personas puedan decidir libremente por tanto nosotros vamos a votar en contra sí que nos hubiese gustado que el Partido Socialista hubiese intervenido en la primera para saber cuál va a ser su postura porque entendemos que hubiese sido de recibo poderla conocer pues esperaremos y escucharemos cuál es la postura Es evident que la Mare de Déu es objeto de veneración desde fa 600 años y es indiscutiblemente una icona de la historia cultural es un símbol de identidad como ha dicho el señor Ignacio Ventura es cierto que representa a las personas más desvalgudes de la sociedad de aquel momento de la época medieval y la fundación de aquel primer hospital psiquiátric la historia va a estar recollida en el Movim en una exposición que consistía en tres sales muy interesante exposición on repassaba toda la historia de 600 años de la Mare de Déu des de Sant Barat tot això com jo ja li estava dient abans des de Compromís on tenim un col·lectiu obert integrador amb totes les persones amb totes les creences i amb totes les religions on tenim persones agnòstiques atees anticlericals creyents practicants creyents considerem que la religió ha d'estar en la nostra vida privada i no ha de ser un assumpte públic d'un plenari amb la qual cosa amb tots els respectes per a les persones creyents d'este municipi les persones que veneren la Mare de Déu des de Sant Barat que sabem que ha tingut una transcendència tota la la seua la seua dedicació a través de les diferents fundacions i obres d'acció social i benèfica que han rodejat la història de 600 anys de la Mare de Déu considerem que ha de quedar fora la imatge aquesta imatge que la gent venera no pot ser objecte de la política no podem dur la Mare de Déu al plenari si hem de destacar si hem de destacar a la Mare de Déu com una simbologia de la dedicació als més desafortunats a la gent més vulnerable als boixos als nàufrags que arribaven al port i no tenien qui soterra a les persones òrfanes a les persones que no tenien familiars que soterrava és cert que tota aquesta gent acompanyava en el darrer moment la imatge de la Mare de Déu des de Sant Barat i que per això molta gent li té una gran devoció i durant tota la seva història de 600 anys ha creat fundacions solidàries i benèfiques que es dediquen a la vida de les persones més vulnerables però si bé és cert el que portem així a este plenari és un nomenament honorífic que d'este compromís no compartim per el fet que considerem que les creences particulars s'han de subscriure a la vida privada de cada persona i mai com que representem a moltíssima gent no deuen de ser objecte de debat d'este plenari tot lo demás a nosotros en este contexto es sembla una mostra una falta de respecte i a banda un fet que anomenem d'oportunisme polític en un moment preelectoral i de campanya Moltes gràcies senyor Sánchez Senyor Cuenca Gràcies senyor Alcalde Bé la política és entre altres coses llibertat llibertat per a tirar quin torn parles o no parles no senyor Mateus cada un parla quan vol i quan pot i quan li toca i quan li correspon Mire si jo sent que l'argument que ha comentat el Sobventura si no hi havia que fer l'alcalde l'orífic serien els que ferien l'hospital els que ferien el tal les institucions i demés però quan quan la imatge de la Mare de Déu visita Silla t'adones compte que per damunt de les simbologies per damunt de la representació iconogràfica que té atribuïda l'Eglésia estan les devocions és a dir ixe mateixa supera el que és l'Eglésia però des de fa 600 anys supera moltes de les qüestions que políticament podem trobar que no són adequades per portar-ho a un plenari com sigui l'eixisme d'un govern o d'un estat o d'una o d'una població i unís molt més que diferència i això ho veus quan aprecies com la gent venera o sigui gent que l'home no va a l'Eglésia venera aquesta mateixa institució que és aquesta representació però no és per l'imatge o per l'altre sinó per el que representa és a dir sempre ha estat de part dels més desprotegits dels més desfavorits i possiblement jo la valoraré com una mare deuda d'esquerres sempre ha estat a l'altra banda el contrari que moltes vegades l'Eglésia ha expressat al llarg de molts anys i de més també crec que l'Eglésia està canviant en molts aspectes i haurà canviat més moltíssim més com tots totes les organitzacions han de canviar les públiques sobretot per això no es pareix una mala proposta i la volem votar a favor i per què? perquè hem viscut el que això suposava en les seves condicions respectem respectem les 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 matisacions que fan Esquerra Unida que fan compromís per això és més clar política i religió ho respectem no compartim si no no votaríem a favor evidentment creen que això està per damunt de la religió de la simbologia catòlica és un nexe d'unió de les persones i això és lo important i per tant podem compartir aquesta qüestió perquè ho hem viscut de primera mà és a dir no ens ho hem contat hem tingut la sort de viure-ho i el Partit Popular dos qüestions mire la proposta l'hem votat a favor però també he de dir que no sé si a la mare de Déu o a la feina de l'equip de govern si les propostes que porta el Partit Popular per a millorar aquest poble són estès vol dir que les coses no van tan mal no? i això doncs me reconforta i en segon lloc és una riu d'enhorabona al Partit Popular perquè aquesta proposta d'anomenament d'alcaldessa honorària serà l'única proposta d'anomenament d'alcalde o d'alcaldessa que des de fa molt de temps i esperem que molt de temps vagi endavant per tant enhorabona serà l'única que van atendre en un munt de temps i per tant la recolzarem moltes gràcies señor Cuenca senyor per acabar senyor Ventura sí moltes gràcies mire en primer lloc donar les gràcies perquè vaig anar a votar a favor d'aquesta proposta i que d'aquesta manera isca endavant la moció no vull contestar-li la part de crítica que ens ha volgut fer perquè sap vostè que hem fet moltes propostes respecte de millora de la nostra població respecte problemes reals de la població però no vull tocar-ho a això ara i vull centrar-me en la moció ja els dic que els agraeix el seu vot i bueno i per supost que d'esta manera va eixir recolzada i i apoyada i per tant la la veritat de Sant Parà serà declarada alcaldessa honorària i perpetua de silla a Esquerra Unida ja hi ha compromís per veure si encara els puc fer reflexionar sobre sobre el seu vot i és que era per una limitada la moció mire ho he dit en l'altra intervenció vostè ho ha reconegut en gran part en la seva intervenció no és únicament un tema religiós és un tema de la cultura popular i jo crec que els ajuntaments sí que han d'estar pendents de quina és la cultura del seu poble i això forma part de la cultura dels valencians forma part de la cultura dels sillers i dir-los que en qualsevol cas simplement per la llavor social que s'està fent en l'actualitat duia més dades que podria que podria utilitzar però no me vull que allargar la funció social que estan desenvolupant en l'actualitat és molt important tant és així que com deia antes està seguint reconeguda per diferents administracions i per diferents representants polítics i ho deixa és Joan Ribó Joan Ribó alcalde de València ha reconegut la llavor social que s'està fent des de les diferents associacions religioses i associacions relacionades amb la Verge de Sant Parat on diu que evidentment són les administracions les que s'han d'ocupar i en això coincidim de les funcions socials però que està clar i ho sabem que per molts recursos que l'administració acaba destinant a les funcions socials no arriba sempre a tots els llocs i a aquests llocs potser en aquest cas sí que estan arribant des diferents associacions per tant donat que vostès recolzen a l'alcalde de València donat que precisament per aquestes circumstàncies durant 8 anys que han estat governant no han llevat la declaració d'alcaldessa honorària i perpètua de la ciutat de València jo li demano que avui també ho recolzen gràcies moltíssimes gràcies senyor Ventura acabat el torn d'intervencions anem a passar a votació vot a favor vot en contra abstencions moltes gràcies moltes gràcies bé hoy no tenim hoy no tenim espectadors per lo tant anem a passar a prex i preguntes de senyors regidors regidors señor Mateos sí nosotros tenemos una pregunta en concreto bueno tenemos dos en el mes pasado le preguntábamos por la valla de San Roc que estaba ahí en la venta nos dijo que estaba encargada y bueno ha pasado más de un mes y seguimos sin verla no sabemos saber qué previsión hay y luego la segunda sería referida las obras tan esperadas que llevamos ya casi cuatro años del desvío del colector por la venguda espioca si tenemos ya fecha prevista o no o lo vamos a volver a retrasar después de las elecciones no el que le abra lo tiene muy claro y transparente como siempre la consellería lo que sí que nos metió nos puso encima de la mesa un proyecto que realmente faltaba la mejora superficial porque usted como bien sabe cuando estamos hablando de ingeniería solo vieran las tuberías y nosotros lo que queríamos es que estéticamente por arriba también hicieran un carril bici y lo dejaran acondicionado para tener una buena avenida les dijimos les propusimos que lo metieran dentro del proyecto por eso de un millón quinientos creo que ya van por dos millones aproximadamente pero son soberanos para empezar las obras cuando quieran y cuando puedan el que le abra lo único que hace cuando habla con ellos es preguntarle cuándo empezarán pero es tema de consellería todos los años que nos renuevan la partida presupuestaria pues no le extraña a usted que dentro de un mes empiecen las máquinas ahí y nos enganche pues siete o ocho meses más pero no será este ni el que le dará prisas ni el que le pondrá trabas para que empiece eso sí que se lo aseguro ¿vale? respecto al tema de la valla lo preguntaré porque efectivamente cuando fui allí también lo pregunté cuando reaccionaron la obra y nos comentaron que tenían que poner la valla y es lo que yo les respondí es verdad que he pasado por allí últimamente y no he visto la valla y lo preguntaré señora Sánchez si le pregunto yo le voy a seguir preguntando cuando tenen previsto programar las obras en el par de la estación licitar las obras después le voy a hacer un preg como que cada vez había más casamientos civils porque la sociedad nuestra también es una sociedad civil y que preferís casarse en el nuestro ajuntament como que ve la primavera y no hay mucha gente que le agraden las plantas le pregues si puede pujar el ficus Benjamina no cal hacer gasto así de alto al salón de plenaris porque queda mucho más guapo en un casamiento pues tener los elementos oficiales pero también un poco de verde por eso ahí va el preg el ficus que está abajo Benjamina si puede ser en la brigada le pregué que estigués así de alto porque hace mucho más bonitos es casamientos y cuando tengo unas cuantas pendientes pues voy a disposar de algún elemento verde en el plenari y porque también pienso que es bonico tener una planta apropada cuando casemos no nomás los elementos oficiales y ya que han aprovat esta moción pues le pregunto si va a portar la vara de mando a la Mare de Déu abans o después de elección De verdad es que me encantan las bromas pero no lo he entendido estoy hoy un poquito espeso no lo he entendido lo que se ha aprovat abans era nombrar a la Mare de Déu alcaldesa honorífica y se hará los honores que siguen necesarios por supuesto que sí con que se vayan a hacer ya la pasada vez cuando vingués tres días que se vayan a portar yo creo que todo lo que tiene que estar a la altura como se lo merece ya y le haremos lo que tengan que hacer por supuesto que sí respecto al Ficus pues chica que vos que te diga apujaré mi si o comprare un otro porque como tú comprendrás como usted comprendrá pues vayas es una zona de paso una zona muy transitada y a lo mejor estáticamente también hace falta ese Ficus pero no un poco de alegría a la cosa de la OAC pero bueno eso esporádicamente se puede utilizar se puede utilizar esporádicamente para hacer bodes y le prengo la palabra o sea si no es ese Ficus durem un otro Ficus d'acord respecte al tema de les obres a mi me preocupa ya señora Sánchez a mi me está comenzando a preocupar usted du ya 8 años no sabe usted como funciona eso y lo digo desde el cor me está comenzando a preocupar cuando comenzarán las obras pues no queda señora si tendrán que hacer primero el proyecto sabe usted que se ha fet el proceso de participación después hay un proyecto que se tendrá que adoptar la partida presupuestaria para los próximos presupuestos o bien de remanentes si podemos dotar la partida presupuestaria es para el proyecto después se tendrá que licitar después tendrá que guayar después tendrá etcétera 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 reiteradamente cuando gobernaba yo creo que sí que está de cachondeo yo creo que sí y lo único que me gusta escuchar de la suya voz le agradezco le agradezco que diga al veinat y que estaba de cachondeo porque si no comenzaría a preocuparme comenzaría a preocuparme de cachondeo y decir que no odia por usted odia transmitir lo que el veinat le dice pues diga al veinat como funciona que vuestra regidora también está para decir como funcionan las cosas señor Ventura el señor Antón el señor Inma ¿algú vol hacer alguna pregunta? Sí Sí muchas gracias en primer lugar quería manifestar que estaremos reunidos en la asociación de empresarios de Silla y nos vamos a manifestar que tenía una serie de peticiones que a vosotros también le habían hecho y que por tanto necesitaría que se feren como son los planes de seguridad de diferentes polígonos y planes de protección y por tanto sería demanar que que prengan ausencia en el asunto porque es un tema que vienen demanando de hace tiempo y que lo realicen independientemente de las inversiones que eso hemos hablado en otras ocasiones pero sí es plan de seguridad y plan de protección bien por una otra parte por parte de del Partido Popular en diferentes ocasiones habían manifestado la necesidad de disposar del plan funcional del centro de salud usted nos había manifestado en alguna ocasión que ese plan había visto pero que no lo tenía bien bueno pues yo le tengo que decir que al Partido Popular de Silla ya tenemos el plan funcional del centro de salud y que lo ponemos a disposición de de l'Ajuntament y también de por tanto de diferentes grupos municipales mire yo lamento que usted seguiendo alcalde y con 12 regidores no haya sido capaz de disposar de este plan funcional de tener la disposición de l'Ajuntament y de los diferentes grupos municipales y espero que siga eixina seguiendo realmente negativo lo que le estoy diciendo porque ser incapaz de tener un plan funcional que que es important para la nuestra población pues es decir mucho y que tres humils regidores del Partido Popular de la oposición en la oposición si disposen ya de el estudi y del plan funcional de esta población del centro de salud de esta población y espero que a pesar de lo que le estoy diciendo siga eixina porque lo otro sería que habría mentido que sí que tiene el plan funcional pero lo que dice el plan funcional no nos lo ha volgú donar y por eso digo que seguimos fort lo primero espero que siga eixina bé yo la mente que vosté no ha sent o vosté diu que sí que va a ese plan funcional y en este plan funcional pues evidentemente se habla de todas las necesidades y de todas las deficiências que tiene el centro de salud actual las cuales ya y eso lo presentaremos por registro de entrada de ma mateis demanen que se solucionen y que reclamen a la Conselleria de Sanidad para que se solucionen cuanto antes todas las deficiências que tiene este centro de salud habla de muchas cosas no voy a alargarme ahora porque estamos en precios y preguntas pero efectivamente pues posa el problema de muchos problemas que no hay de que no es que no hay que un ascensor de los problemas que no hay en la atención del poc espai que no hay del poc espai que no hay en la sala de enfermería que se mezclen temas de enfermería en temas de análisis bueno de muchos puntos que plantejen quién es el problema también habla de lo que sería el nuevo centro de salud y nos preocupa que ya se diga que por ejemplo el servicio como el de pediatría desaparecerá del centro actual y que en teoría se instalará en el nuevo centro de salud nos preocupa porque no sabemos en qué se argumenten y también nos preocupa que es algo que por parte del Partido Popular sabíamos que no habla absolutamente nada de todo el tema de las especialidades como centro de especialidades por tanto desde el Partido Popular vamos a continuar reclamando por una parte que se solucionen los problemas del centro de salud y por otra parte que se estudie y se analice realmente la necesidad del nuestro pueblo en cuanto al servicio de las diferentes especialidades este centro este plan funcional bueno ahora si volen pueden quedar una copia pero en cualquier caso demano el pasaremos por registro de entrar muchas gracias muchas gracias de los humanos de infraestructures, ¿no?, de infraestructures sanitaries. ¿Por qué? Pues porque lo he comentado así más de una vez, y pueden tirar de la hemeroteca. Es decir, tenemos tres años para trabajar, y ahora, de esos tres años, lo que tenemos que hacer es modificar todo lo que crean que tenían que modificar. Tanto en detalle como usted me estaba diciendo, de ver es que yo no lo había visto, tanto en detalle como usted me estaba diciendo, ¿de acuerdo? Pero sí que es de ver que cuando vais a ver es un gran centro de salud el que van a hacer en el lugar donde realmente yo creo que hay que hacer, y lo ha dicho, y lo ha de hacer así, per activa y per passiva, y seguiré diciendo. En cuanto al tema de especialitats, per suposar que tenéis dos años para pegar patades, y para ir a demanar, y para ir a... La meua... Yo no tengo otra obsesión que tenga con rayos. Para mí es mejor tener rayos que especialidad, pero intentaremos traerlo todo, y por eso lo que tenía que hacer es ir a trabajar en ese plan. Ahora lo que tenemos que es el continente, el continente el tenemos que son esos 4,3 millones de euros, ¿Qué tenemos ahora? Una modificación puntual del plat general, qué es lo que varen pasar por pleno, para poder utilizar ese espacio, y después lo que tenía que andar es, pues, como se ha hecho siempre, desde que estic así, es 8 años y estic así, incluso juntas con Bats, que tengo allí, pues, anar a tocar las portas, y anar a modificar, igual que estaba comentando antes, de lo que es el colector de la zona de la Avenida Espioca. Ellos te dicen una cosa, después tú vas y tienes que conseguir una otra. Espero que estar, espero que todos me apoyen, todos ustedes también, para ir a demanar todo lo que crea convenient en nosotros, que necesitamos, porque también les tengo que decir una cosa, las comparaciones son odiosas. Eta frase es obvia, ¿no? Las comparaciones son odiosas. A mí me dicen muchas veces, Alcalde es que Catarrotxa te no sé qué, Alcalde es que no sé qué, te no sé cuántos, ya. Catarrotxa te 35.000 habitantes, nosotros tenemos 9.000 habitantes, las poblaciones como Picasenta, Alcácer, etc. Es decir, que sí, que tenemos que ir a la excelencia, como siempre digo yo, vamos a buscar la excelencia, después nos quedaremos, nos quedamos, pero tenemos tiempo para ir a hacer el mejor centro de salud que pueda atender esta población y de toda la comarca. No le queda ningún dubte. Respecto al tema del centro actual, hay unas mejores que se tienen que hacer, pero yo deduís que hasta que no se me bajen a la otra gente no podrán hacerles. Deduís, ¿eh? Deduís. Por eso, esa reunión que voy a demandar y estoy aquí hablando de la secretaria de Desposseír y la mea secretaria ya les ha demandado a Jaime Peris, que es el director general de Tecnología Sanitaria, para ir a trabajar ya. Pero que yo espero que entre todos y entre todas consigamos allo que queremos, aunque no hay algunos que no lo quieren ahora estar y lluitaran para que se me bajen a otro puesto. Exacto. ¿Vale? Pues nada, moltes gracias, molt bona nit, a tots i totes, veïns i veïnes de silla. Vale. ¿El qué? ¿Qué dices? Son diez y veinte. No, 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 no. Gracias.